¿Cuáles son los retos de las marcas en el mundo actual de los negocios? Vamos a hablar sobre este tema con Carlos Fernando Vega, que es el director de la revista P&M, Publicidad y Mercadeo. Bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, mil gracias por la invitación y aquí pues muy atentos y muy dispuestos a hablar de marcas y negocios. Definitivamente, Carlos Fernando, hay un primer gran reto que tiene que ver con los cambios en los hábitos de los consumidores. Sí, Juan Carlos, efectivamente hay unos cambios fundamentados en que hoy en día el consumidor tiene mayor información, es un consumidor que está muy atento a las propuestas de valor de las compañías y eso se ve tangibilizado en las marcas. Hoy hablamos de marcas con propósito, hoy hablamos cuáles son esos aportes que van más allá de una relación transaccional, sino esos aportes a la calidad de vida de las personas. Entonces, poniendo a tu inquietud, realmente las marcas hoy en día están conectados con cómo se generan unos aportes importantes a la sociedad y eso es un tema de tendencia, es cómo más allá de la transacción se generan unos aportes importantes a la sociedad, son marcas con propósito. Carlos Fernando, conceptos como el de Cuarta Revolución Industrial, Transformación Digital tienen un impacto bien alto sobre el tema de cómo se hace el marketing hoy en día. Hoy más que nunca tenemos múltiples opciones para poder comunicar y estar cercanos con los consumidores. Entonces, temas como transformación digital, realmente hay una transformación de los negocios. Esto implica la facilidad de poder reaccionar en tiempo real a necesidades, a propuestas de valor. Entonces, hoy más que nunca hay multiplicidad de alternativas para poderse conectar uno a uno con los consumidores y como te decía hace un momento, con marcas con propósito, marcas cercanas, inclusive el nuevo concepto de hoy que son marcas directas al consumidor o inclusive direct to consumer. Y todo eso nos lleva a que también hay que remodelar lo que tiene que ver con las plataformas y los contenidos porque definitivamente ya no son las mismas de antes. Hoy en día con la cantidad de canales y multiplataformas, hoy el reto de los contenidos es aún mayor pero con temas muy interesantes y muy diferenciados. Pasar del storytelling al story doing. ¿Cómo en estas nuevas plataformas hay formas de accionar contenidos mucho más rápidos, más cercanos? Entonces, hoy los negocios, inclusive tanto las grandes compañías como las medias, inclusive los grandes proyectos y startups de entendimiento han podido entender la validez de estas plataformas para llegar uno a uno con estos consumidores y en tiempo real, que es lo más interesante. Y una pregunta infaltable, Carlos Fernando, tiene que ver con ¿cuál es el rol de la publicidad dentro de esos cambios que están surgiendo en el mundo actual de los negocios? La publicidad siempre ha estado para informar, para informar y comunicarle a la comunidad sobre aquellos beneficios de los productos y las marcas, pero también estando muy conectados y con muy el día a día de cómo es ese consumo de contenidos, ahí está el tema de la creatividad que es fundamental, cómo nos conectamos desde las marcas con las audiencias, mirando los mensajes, mirando las plataformas y como les decía en un momento, la forma de contar historias desde las marcas es supremamente interesante, valioso y le genera mucho valor al consumidor tener estas apuestas creativas y novedosas en múltiples plataformas. Y no puedo dejar la oportunidad de felicitar a Carlos Fernando porque ya son 40 años de la revista Publicidad y Mercado de PYM. Son 40 años de trayectoria en el mercado colombiano, como medio de comunicación especializado, que básicamente lo que hemos hecho es poder informar y sensibilizar sobre las tendencias de marketing, de comunicación y de publicidad, no solamente locales sino a nivel globales. El rol de PYM como medio ha sido poderle dar este punto de actualización y a la vez un punto de encuentro, un punto de encuentro de la comunidad de profesionales que les apasiona el mundo de la innovación, el mundo de la creatividad y el mundo del marketing. Y en esta trayectoria, Juan Carlos, pues hemos además editado una revista, hoy en día somos un medio transmedia, multiplataforma, que editamos un medio impreso, pero hemos entendido toda la transformación de un medio de comunicación que está vigente con la comunidad de profesionales del marketing en Colombia. Carlos Fernando, de verdad que todo un gusto tenerlo acá con nosotros en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Mil gracias, Juan Carlos, y aquí qué buena esta oportunidad para hablar de marketing, que es lo que más nos gusta. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.